Aquí lo primero que voy a necesitar obviamente son las papas, estas que yo estoy utilizando son las que les llaman russet y me gustan mucho para hacer papas horneadas o papas rellenas simplemente por el tamaño necesitamos papas grandes que se vean así chonchas como estas yo las voy a utilizar así con todo y piel, no las voy a pelar pero naturalmente pueden traer algo de tierrita así que es fundamental darles una buena lavada, como ves agua y jabón nada más a mi me gusta tallarle bien, te digo por aquello de la tierra, pero una vez que ya les doy su enjuagada con agua me quedan ahora sí listas para cocinarlas lo siguiente que voy a hacer es ayudarme de papel aluminio para su cocción nada más les estoy dejando caer un chorrito de aceite de oliva y las envuelvo en el aluminio hay muchos lugares que utilizan el mismo aluminio ya para servir la papa ahí mismo a mi nada más, repito me interesa que se cocinen aquí dentro de hecho estoy usando aluminio apenas en cuanto envuelva la papa no creas que es necesario ponerle mucho y antes de empezar con todo esto, como yo las voy a preparar en el asador pues me puse a prender el fuego para que ya estuviera listo esto lo quiero únicamente a un lado del asador para cocer primero las papas simulando lo que sería un horno voy a meter las papas ya envueltas al lado contrario de donde tenemos el carbón y como también voy a preparar una salsa bien rica de aceite para aprovechar el calor, aquí mismo voy a cocer los chiles es puro jalapeño rojo y no es salsa tatemada, repito únicamente con el calor es que se van a cocer tapamos, voy a dejar la ventilación de abajo y de arriba semiabiertas y ya regreso en un ratito ha pasado media hora desde que tapé y ya sé que las papas todavía no están listas lo puedo comprobar si quiero checando la resistencia mira, todavía se sienten duras pero yo vengo por los chiles, estos ya están cocidos ya los puedo ir sacando para preparar mi salsa y esto mismo lo podría hacer sencillamente poniéndolo a servir por unos 12 minutos en agua y vuelvo a cerrar mi horno para que se sigan cociendo las papas al jalapeño lo único que le estoy haciendo es retirar el tallo y agrego todo a la licuadora esta es una de las salsas más ricas para acompañar tacos o carne asada y no lleva nada más que pura sal al gusto y aceite vegetal de maíz, de cacahuate, del que tú quieras esto es lo que le va a dar toda la textura cremosa a mi salsa yo le habré puesto aproximadamente media taza como para unos 13 jalapeños y licuamos, ve nomás que cosa tan buena cremosita, picante obviamente suele ser un poco más picante el jalapeño rojo que el verde pero con mucho sabor a pesar de lo sencilla que es prepararla y un color también riquísimo ha pasado ya como una hora y 5 minutos y mis papas ahora sí ya deben de estar listas mira que fácil atravieso con un palillo bueno obviamente esta que está un poquito más grande le faltarán unos minutos pero como yo las voy a dejar aquí envueltas en el aluminio en un ratito van a estar perfectas ahora para acompañar no sabes que delicia me mandaron mis amigos de Grand Western Steaks estoy fascinado con estos chorizos son estilo argentino porque pues estos no los consigo en ningún otro mercado aquí en Estados Unidos y saben hermoso estos primero que nada los voy a poner igual aquí para que se vayan cocinando a fuego indirecto y lo que ves aquí dentro de este paquetito son unos elotes dulces a los que le puse nada más igual un chorrito de aceite de oliva y un sazonador bien fácil que lleva pimienta recién molida obviamente chile quebrado, sal y ajo en polvo nada más con eso bueno a mí me gusta mucho como quedan estos los voy a dejar aquí por una media hora y van a quedar listos mientras tanto ahora sí vamos con la carnita que es lo más rico lo bueno de estas papas es que se puede usar cualquier tipo de carne cualquier tipo de corte que nos guste el día de hoy tengo esta que es costilla vendría siendo el short rib como las que preparé hace poco braseadas pero ya sin huesos están listas para el asador la sazone bien sencillo pura sal y pimienta recién molida no ocupo nada más para mi papa rellena y voy a aprovechar también para ir cocinando el tocino se podría decir que este ya sería como un ingrediente opcional pero la verdad es que queda muy rico la combinación con la papa y la carne lo voy a picar del tamaño que yo quiera incluso se puede un poco más finito todavía y pues aquí ya no hay mucho que explicar lo voy a hacer normal en un sartén fuego medio, medio bajo hasta que quede así como lo ves bien cocido y bien doradito en su propia manteca sé perfectamente que dan ganas de comérselo ya así incluso de tronarle un par de huevitos encima pero no, esto lo tengo que reservar retirando todo el exceso de grasa hasta la hora de servir han pasado ya 30 minutos y ve nomás esto es lo rico del calor indirecto el elote solito se va cocinando y el chorizo como que hasta va agarrando forma va agarrando colorcito también el elote igual lo reservo hasta la hora de servir y aquí nada más tengo que sacar un momento la parrilla para jalar un poquito de la brasa donde voy a hacer la carne sé que parece muy poco carbón pero esto todavía está perfecto hoy nomás así es como se tiene que escuchar la parrilla uno se tiene que poner a pensar qué es lo que va a preparar una papa con carne asada pues cuando la has visto tú con término medio y todo ese tipo de cosas de cortes finos eso nunca se ha visto en la calle igual los chorizos ya los pasé acá a fuego más directo sobre la brasa para terminar la cocción y que queden bien doraditos aproximadamente te digo fueron como unos 7 minutos por lado ojo ya dije que no estoy buscando término medio pero no por eso que se me reseque la carne y así como lo ves chorizo argentino y carne asada esto ya sería una delicia pero no vamos ahora sí a preparar las papas fíjate es una cosa bien fácil con cuidado porque obviamente estaba un poquito caliente yo me estoy ayudando de hecho con una servilleta voy a retirar esta parte nada más de la papa es como si le estuviéramos sacando una tapita ¿para qué? para cucharear el relleno aquí lo que estoy buscando es hacer un hueco amplio que naturalmente es donde se va a rellenar aquí lo único que te quiero decir es que hay que hacerlo con un poquito de cuidado no nos hagamos tan trochos porque como la papa está bien suave va a ser muy fácil que se nos pueda romper y ahí sí se nos va a arruinar nos tiene que quedar así mira un hueco grande profundo por eso es que previamente seleccionamos papas chonchas para que mantengan bien la forma y la otra cosa es que este procedimiento lo puede ir haciendo alguien más mientras otra persona se encarga de asar la carne eso sería lo ideal yo estoy haciendo todo pues porque ya sabes forever alone soloscar ya que tengo todo mi relleno ahora sí vamos a meterle sazón yo le estoy poniendo sal de mar un poquito de paprika ahumada pimentón ahumado pimienta recién molida y un pedazo de mantequilla preferentemente a temperatura ambiente para que se incorpore más fácil para que le dé un poquito más de sabor va a ser esto nada más cuestión de mezclar muy bien nos podemos ayudar también con un machacador y ya que está bien incorporado ahora sí agrego la carne mira aquí es lo mismo que te comentaba mientras alguien estaba preparando el relleno de las papas el otro ya está picando la carnita asada yo lo que estoy buscando nada más es que no quede tan finita para que se sienta la textura que no se vaya a perder a la hora de probar y ya que está picada la carne va para adentro ahora sí que tanto como tú le quieras poner como tú lo vayas sintiendo y no va a ser todo el queso que le voy a poner pero de una vez le estoy agregando mozarella porque esto se va a gratinar bien rico en conjunto con todo el relleno mira yo por ejemplo pues si ya la tengo aquí hombre si va a ser para mí de una vez le voy a poner un poquito más de carne lo único que ya nos falta ya por mera intuición pues es rellenar la papa que previamente abrimos aquí el chiste de todo esto igual con cuidado pero es ir haciendo un poquito de presión para que le entre la mayor cantidad de relleno así sean para mí solito para mi familia o para vender hombre consiénteme no me pobretees que queden unas papas cargadas y sí a lo mejor no me va a caber todo el relleno puede que me sobre un poquito pero se trata de ponerle lo mejor que uno pueda ve nomás que sobresalga aquí yo nomás quiero hacer una ligera pausa porque ya no aguanto las ganas de comerme un chorizo de que otra forma iba a ser si no es en taco y con la salsa naranja que me acabo de preparar en tortilla de maíz azul ya llevamos un buen rato haciendo esto y todavía no habíamos picado nada hombre yo creo que ya va siendo hora no que chulada papi choricito argentino y salsa picocita quedó bastante picosa lo último es agregar un poquito de queso para gratinar en la parte de arriba aprovecho lo último que queda de calor en el asador no ve nomás que delicia cállate la boca de quesito perfectamente gratinado sobre una papa rellena de carne asada mira ya me las traje aquí adentro para que se vea mejor el tocino que onda Oscar aguántame las carnes ya nada más hay que picar el chorizo para servir uno por cada lado y para finalizar ahí está tu tocino coronando la señora papona que te parece le vas a entrar o que sabes que aquí si ya se me estaban yendo las cabras al monte porque ya se me estaba olvidando hombre como es posible si también estos son una delicia nada más me va a caber uno a lo mejor aquí en el plato pero ya sabemos que hay más por si quieres y ahora sí lo que te vas a comer papa impresionante es que nada más que collón tremenda papa rellena de carne asada queso y tocino se le puede poner todavía incluso un poquito de crema arriba pero se veía ya tan bonito el tocino que preferí dejarlo pues que está una cosa monumental tremendo papón asado tiene uno que esforzarse también no lo puedes ver pero para prepararse un buen bocado que traiga de todo tocino la papa pero estoy agarrando ya sabes así como siempre con las manos insisto caramba prepárate bien tu bocado que traiga un poquito de todo y ya si se quiere al gusto todavía le dejamos caer un poquito de salsa cállate la boca amigos como siempre muchas gracias por ver este video espero que te haya gustado ya sabes que cualquier cosa que quieras agregar los comentarios abajo están abiertos más información todos los ingredientes que utilicé y mis redes sociales están en la descripción y nos vemos pues en el siguiente y y y y y y Gracias.